El secretario de Desarrollo Económico del municipio explicó los alcances de las propuestas presentadas al Sindicato de Vendedores Ambulantes de Fruta. Según el funcionario, ninguna de las propuestas ha sido aceptada por los representantes de los vendedores. Sale el decreto 013 donde se vuelve a corroborar el perímetro donde no pueden haber carretas de fruta y adicionalmente, hay que recordar que es un decreto que viene desde el año 2005 y adicionalmente se le hace una modificación en el sector de los dos puentes porque ahí estamos encontrando un choque muy fuerte entre los vendedores o las vendedoras de los dos puentes y estos señores que están vendiendo en las carretillas de frutas para poder controlar y que vaya a suceder desórdenes, entonces decidió ampliarlo. Son tres las alternativas que se les han planteado ante la negativa de acogerse al decreto. Uno, ofrecer unos puestos en las plazas de mercado que ya están determinados y que sabemos cuál es la cantidad. Dos, personas que tengan la posibilidad de generar emprendimientos, es decir, salir de la actividad que tienen ahora de ventas de frutas, pero poder tener otra actividad también se los tiene en cuenta. Y tres, estamos mirando la posibilidad de generar, o no la posibilidad, sino generar en barrios periféricos una especie como de mercados móviles. Ninguna de las propuestas ha sido aceptada por los representantes de los vendedores de fruta. Pero no hemos encontrado esa reciprocidad. Más bien lo que hemos encontrado es un no retundo al deroga en ese decreto, deroga en ese decreto. Y el decreto no se puede derogar, primero, porque tenemos muchísimas complejidades frente al tema de movilidad. Segundo, porque se han tendido todos los planes o todos los espacios de diálogo, de concertación con ellos. Y tercero, porque nosotros lo que aspiramos es que nos hagan otras propuestas de ellos, pero que tengan que ver con un proceso de reconversión, no de derogación de un decreto. La propuesta del lote de la calle 21 para su reubicación fue descartada por el secretario por tener uso de suelos especial. Todos los lotes que tiene el municipio tienen una destinación específica. Y obviamente ese lote tiene una destinación ahí determinada, que obviamente los que tienen la potestad para modificar una destinación es el consejo municipal. Y además ahí está ubicado una parte que corresponde a una protección del río, porque ahí queda precisamente el río y parte de movilidad. Ante esto, los líderes del sindicato afirman que no hay propuestas concretas y de fácil consecución a corto tiempo. El secretario argumentó. Esas son las propuestas. Es más, en la última reunión que tuvimos, la idea era que fueran validadas por ellos las propuestas. Nos dijeron, no quedan validados, tenemos que llevarlos a una asamblea. Entonces, para unas situaciones lo que decíamos sí actuaban como directivas del sindicato y para otras como voceros. El funcionario afirmó que se respeta la movilización ciudadana, pero no cuando genere desórdenes públicos y agresión a conciudadanos.